El músico no tiene remedio, o sea, el que nace con esa, que no puede hacer otra cosa, es que no va a querer hacer otra cosa, no va a haber modo. Todas las artes pueden ser catárticas, yo creo, aunque no necesariamente tienen que hacerlo. Tengo una canción que me trae muchas historias de esas. Hola, para quien no me conozca, yo soy el profe Talamantes, y para quien ya lo haga, hola de nuevo, yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia. Por eso, esta necesidad de querer traspasar conocimientos que he aprendido a lo largo de mi vida académica o de mi vida laboral a través de estos medios digitales. En ese canal hemos estado haciendo o invitando a diferentes personas para dialogar sobre diferentes cuestiones de la vida social, hemos hablado sobre el autismo, hemos hablado sobre el suicidio, y ahora queremos hablar un poquito sobre educación o sobre orientación vocacional. Y para eso, perdóname, estoy nervioso porque soy fan, soy fan, debo de decirlo. Tenemos un cantautor de mis favoritos, Miguel Insunza. Mucho gusto. Gracias por la invitación, encantado de charlar contigo. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una pequeña entrevista acerca de todo esto, de tu vida como músico, de los obstáculos que has tenido, de lo que te se enfrenta, y que puedas darles un mensaje a aquellas personas que no saben qué estudiar y que están en esta disyuntiva. La primera pregunta que vamos a hacer aquí, ¿cuántos años llevas tú en este mundo de la música? Estoy cumpliendo este año 20 años como cantautor profesional, pero como músico, pues como 30. ¿30 años? Ajá, como 30. Tengo 40 años, entonces, sí, como desde los 10 años comencé a involucrarme con la música, después más tarde me di cuenta de que era mi oficio, mi vocación. ¿Cómo es que te diste cuenta y en qué momento dijiste que esto es lo mío? Bueno, tengo que decirte que tenía mucha inquietud siempre, pero soy licenciado en periodismo. Mientras estaba estudiando la carrera, tocaba en cafés, pero en algún momento eso comenzó a llenar todas mis actividades, digamos, todos mis espacios, y comencé a tener una demanda como cantautor, empecé a hacer mis canciones y empecé a tener una demanda como cantautor. Me empezaron a pedir más mis canciones en el café que los covers que cantaba, y casi sin darme cuenta, así como la humedad, como entra la humedad, así, me fui metiendo a la música, y bueno, me dediqué en algún momento un poco al periodismo, pero la música también, pues me me atrapó, sí. Creo que en particular la onda de la música, una cosa es que tú elijas la música, y otra cosa es que la música te elija a ti. Y en eso lo quiero decir porque la música también es una industria y es una manera de vivir, y hay gente que son muy buenos, pero no logran vivir de la música, sin embargo no significa que tengan que dejar de hacer música, pero vivir de la música como tu trabajo, pues sí depende de que puedas sobrevivir, porque probablemente puedas ser una persona muy feliz haciendo música, pero trabajando en otra cosa, y entonces en lugar de sufrir la música, la vas a gozar, porque no estás demandando de ella tu sustento. Tú empezaste con la música como un hobby, y poco a poco se fue transformando en tu trabajo. Muy bien. En esta parte fuiste o eres licenciado en periodismo, y lo ejercitas por muy poco. Si no hubiera sido música o periodismo, ¿qué te hubiera gustado a ti desempeñar, o en qué te hubiera gustado laborar? Pues fíjate que me gustaba mucho la aviación, me hubiera gustado ser piloto aviador, todavía tengo genuinas ganas de estudiar aviación, aunque sea para piloto privado, pero siempre me gustó la aviación, como que desde muy pronta, de muy temprana edad, elegí o supe que la profesión a la que me dedicaría, tendría que ver con el placer, o sea, soy un hedonista, creo que eso es una de las razones por las que continúo haciendo música, porque si no, pues hubiera elegido otra profesión que me permitiera vivir intensamente, porque tengo una personalidad que me demanda eso. ¿Qué aspectos de la vida te inspiran a la hora de estar escribiendo una canción? Bueno, pues prácticamente la vida es un racimo de emociones distintas y unas que están en repetición y que a lo largo de tu vida las vas a vivir varias veces, pero unas que solo una vez, entonces, pues intento escribir sobre todo lo que me, todo lo que simbra mi capacidad de asombro, entonces, pues si hay, la vida misma es un collage de temáticas. ¿Tienes alguna canción que sea muy significativa para ti en tu repertorio? Que digas, esa canción de todas es como mi bebé, es mía, es, bueno, o sea, me encanta, me fascina por toda la historia que la construyó. Fíjate que hay una canción que se llama Hay Soledad, que es una de mis canciones favoritas, porque es una canción que habla de mi relación con la soledad, que es una de mis, probablemente mi relación más estable, es decir, yo no padezco mi relación con la soledad, sino por el contrario, la disfruto. Y en algún momento me di cuenta de que, aunque yo estuviera rodeado de personas, siempre tenía un pie puesto en la soledad, era casi un nutrimento de mi vida, de mi oficio, entonces esa es una de las canciones que me simbra más porque me sigue definiendo. Y eso es un conflicto, ¿no? Porque mucha gente le da una connotación negativa a lo que es la soledad y se enfrasca, a veces, hasta en relaciones súper tóxicas por el hecho de no querer estar solo. No, lo que pasa es que, claro, pues, tú eres psicólogo y sabes que la soledad, este, para muchas personas pues representa un conflicto muy grande. En mi caso es que yo estoy hablando de la soledad, la soledad que yo necesito para seguir produciendo como artista. Los artistas, la materia prima de los artistas son las emociones, pero el lugar donde las encuentras y la reflexión siempre es el ocio. O sea, dicen, la ociosidad es la madre de todos los vicios y de todas las artes. Es la primera vez que escucho esa parte, ¿eh? Sí, de hecho, para muchas personas es difícil relacionarse con una persona que está, que no quiere hacer nada, porque en ese momento encuentra una conexión con un diálogo interno. De ese diálogo provienen, pues, las ideas que habitan el arte. O sea, el ocio es una cosa sagrada. Ya cuando alguien me diga, oye, no estés de ocio, estoy siendo un artista. Pues podría ser, ¿no? No es que lo estés así. Cuando hagas del ocio algo valioso, una reflexión, entonces sí. Sí, de repente necesitamos ese espacio, porque no sale esto del workaholic, de estar como... Claro. Yo, por ejemplo, cuando menos escribo, es cuando estoy de promoción, de gira, en conciertos y todo. Entonces, mi mente no está ocupada en la contemplación, en la reflexión, en la observación de mis propias emociones. Ahí cuando yo estoy así tranquilo, entonces se me ocurren las canciones. No se me ocurren ahí cuando ando en frío, pues. Ahorita ya, digamos que todo es más ligero en tu área laboral, en cómo te desempeñas, ya la gente te busca, pero ¿cuáles fueron estos obstáculos con los que se enfrenta un músico? Porque sabemos que hay muchos estigmas o estereotipos que se tienen acerca del músico que de repente desmotivan a los que están en este medio. ¿Qué podrías decir sobre ello? Bueno, te puedo decir dos cosas importantes. Una que, evidentemente, el entorno social incide durísimo en el que quieres ser un músico y tienen muchas dificultades. Primero, pues, porque probablemente se asusten tus papás porque la vida del músico es un poco incierta. Somos los que estamos siempre viviendo en el presente. Entonces, es muy difícil para... Luego hay músicos que les va increíble. O sea, yo no me refiero a los que se vuelven famosísimos, sino yo tengo amigos que viven increíble económicamente y tienen un grupo versátil. O sea, y tocan en la BBC, bodas, bautizos y comuniones. Y son felices. Muy felices porque se dedican a hacer algo a la música y les da de comer, y les da muy bien de comer. Pero, digamos, es una cosa difícil el entorno. Pero la vocación del músico es imbatible. O sea, si era músico y si verdaderamente era su vocación, nada lo iba a poder detener. O sea, esa es mi teoría. El hecho de no buscarlo hacer desde un principio por el dinero, ¿no? O sea, es que el músico no tiene remedio. O sea, el que nace con esa... que no puede hacer otras cosas, que no va a querer hacer otra cosa, no va a haber modo. Es pasión. Los músicos son pasionales. Totalmente. O sea, es una vocación. La música no es una lección, es una vocación. Tú no quieres hacer otra cosa más que eso. Entonces, al que dice, no, es que yo quería ser músico, pero mi papá no me dejó. No eras músico, hermano. O sea, te gustaba la música. Eras bueno haciendo música. Eso es otra cosa. Pero el músico tiene un oficio y tiene una... Yo lo creo, ¿no? Entonces, ¿el ser bueno no necesariamente te va a decir que eres músico? Hay gente que es súper talentosa y no elige la música para vivir. No, 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 no. El talento es solamente una herramienta. Excelente. O sea, la música es un medio de comunicación. Entonces, la pregunta siguiente sería, actualmente, debido a todas estas cuestiones sociales, a la digitalización de la realidad, ¿cuál crees que sea el principal obstáculo que tiene un músico para adentrarse? Porque me imagino que antes era ir a buscar una disquera y hacer, y ahorita tienes YouTube, te subes y la puedes ir a pegar. Sí, pero eso es muy engañoso. No te vas a graduar de músico por el número de likes, ni siquiera, porque momentáneamente la industria de la música te sonriera. Hay gente que es músico por un periodo de uno o dos años y les va increíble, y luego ya, dejan la música. ¿Por qué? Pues porque si la música no les sonríe, se dan la vuelta y se van. Entonces, el que se quiere dedicar a la música está dispuesto a que probablemente no sea una cosa exitosa. Actualmente, hay muchas herramientas que han democratizado la música. Antes había filtros que eran las compañías discográficas que decían, tú sí, tú no. Y había muchos que podían llegar a ser muy interesantes artistas y que nunca grabaron con una discográfica. Ahora eso quedó en el pasado. El que quiere grabar, graba. Pero, ¿qué pasa? Que ahora también hay una sobrepoblación de música. Entonces, hay música que no pasa por filtros naturales de exigencia, selección. La música también es un tejido social, ¿me entiendes? Es una tribu que se... Y te dicen, no, no me gusta tanto. Y entonces, vas con los amigos del bar hasta que los amigos empiezan a decir, oye, estás haciéndolo muy bien. Pero no porque estabas en tu casa y aprendiste a tocar guitarra en el YouTube. Probablemente ese sea un buen indicador de que tu trabajo va a tener una demanda o que tiene un valor artístico. Entonces, lo de las redes es muy engañoso. Porque conozco mucha gente que le ha ido muy bien en las redes y cuando ves en conciertos son muy malos. Pero son muy malos porque les faltan 15 años de tocar, de estar aquí y allá haciendo shows, puliendo su show, puliendo su trabajo. O cantan muy bien, pero su show es súper aburrido. O sea, es todo un trabajo. Ojo, yo te lo juro, es que me he impresionado. Le decía aquí a mi colega, yo en la casa me pongo a hacer a veces el aseo y estoy con tu música y mi hijo se la sabe y estamos cantándola. Sí, urbano, muchas gracias. Y le digo, disculpa que lo diga, este cabrón canta igualito que en YouTube. Y como tú dices, he visto algunos que suben videos y están del autotune y todo eso, madre. Y veo videos de que alguien los graba en un concierto y nada que ver. Y yo estaba así como que, no sé si a lo mejor y... No, y también la música puede ser, no siempre tiene que ser una manifestación en vivo, digamos. A mí me parece que sucede siempre en tiempo presente. Pero, pues habrá gente que no sean muy buenos ejecutando en vivo. Pero son unos artistas haciendo música para un disco. También los hay, ¿no? Lo que me refiero es que el entorno musical también va puliéndole las esquinas al músico. Va puliendo su talento, puliendo su trabajo. Haciendo que su música sea de calidad. Es decir, que siempre sea buena. Porque la gente que es buena en un momento, pero luego ya no es. Y luego otra vez es buena, pero luego ya no es. Entonces, no tiene un nivel constante. Y eso se llama calidad. Ah, perfecto. Ya para terminar, la última parte que me gustaría abordar sería la cuestión de la música como estrategia catártica. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Oh, bueno, pues todas las artes. Sobre todo las, como las artes y la música, por ejemplo, una de ellas, se sirve, los discursos artísticos se sirven de las emociones. Y cuando tú pones tus emociones en un facto artístico, de cierta forma, las externas. Te desprendes de ellas y hay cosas que tú estás sintiendo y que no las puedes decírselas a un amigo o no se las puedes decir a tu pareja. O cuando las intentas decir, no sientes que lo que dijiste representa tu emoción. Así que las artes, pues, tienen esa función. Principalmente son catárticas, aunque no todo el arte creo que sea emocional. O sea, hay arte de la reflexión también. ¿Y filosófica? Totalmente, hay arte que es filosófica o de la contemplación. Los poetas dicen que la, tengo un amigo que se llama Cosme Álvarez, que es un gran poeta, que dice que la poesía es la voz de la mirada. O sea, el poeta está haciendo que lo que ve sea ajá. Que no es precisamente, es difícil porque cuando tú lo digas, la otra persona vea lo que tú viste. Sí, 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 eso pasa. Y se sienta asombrado igual. Es difícil. Entonces, todas las artes pueden ser catárticas, yo creo, aunque no necesariamente tienen que serlo. Pero sí como proceso catártico, yo te puedo decir que me he ahorrado una lana en terapia. Seguramente, porque también es el diálogo contigo mismo, te permite ver muchas cosas. Aunque luego no las resuelvas, porque yo creo que en la psicología, y tú me podrás decir, me podrás corregir si no, pasa lo mismo que con la medicina. O sea, no te puedes automedicar, no te puedes autoterapear, ¿no? No, tampoco. O sea, si puedes entender dos o tres cosas y te puede caer un 20, pero de ahí a que cierre bien y que quedes bien. Y obviamente tenemos que ir, y eso es algo que siempre digo a mis seguidores. O sea, no porque seamos psicólogos vamos a estar bien, ¿no? Podemos llorar, podemos alejarnos. Y tú puedes entender qué te está pasando, pero no significa que lo resolviste, ¿no? Exactamente. ¿Te ha pasado alguna vez que algún seguidor tuyo llegue y diga, sabes qué estaba pasando por un momento así bien culero, pero escuché tu música o te vi en vivo y... Sí, yo tengo una canción que me trae muchas historias de esas. Muy fuerte, se llama Respira. Y esa canción, bueno, además de que me mandan gente que se tatúa la letra, historias de gente que se despidió, que estaba condenada a muerte y decidió despedirse con esa canción. O que quería, tenía impulsos suicidas y decidió no hacerlo. A través de... A través de esa canción. Y eso para mí, yo dije, igual. Porque además yo la escribí por otra historia, que era fuerte para mí, pero no a ese nivel. Entonces, me da mucho gusto que sí, o sea, que lo artístico tenga una utilidad todavía es, bueno, una bendición. No, sí, está. Pues, ese serían las preguntas. Hermano, espero que le... No, yo estoy fascinado. Te haya podido comunicarme. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, hermano. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y aquí en YouTube como Profetalamantes. Y en Facebook, síganme como psicólogo amargado. Estamos haciendo ahí transmisiones en vivo casi toda la semana o casi todos los días. Y, pues, no hace falta que lo diga. También sigan en sus redes sociales. Escuchen su música. Neta, les va a encantar. Gracias, hermano. Bueno. Miguel Insunza. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!